Misionero Primero gracias por la oportunidad de conectarme con la gente de mi pueblo y digo mi pueblo porque yo lo veo al revés en realidad yo soy misionero pero nací en Santa Fe y digo que los misioneros nacemos donde se nos da la gana yo nací en Santa Fe ¿Por qué sentís esta cercanía con Misiones? Primero por la cantidad de años, yo vine de muy chiquito acá yo tenía meses cuando vine a Misiones y segundo porque yo soy un emergente de este pueblo misionero yo tengo cosas que me han pasado de niño, por ejemplo muchos que me dicen, pero vos no sos misionero entonces yo le digo, ¿cuántas yararate picaron a vos en Misiones? Ninguna, bueno a mí me picó una, por ejemplo Después, ¿cuántas canciones le hiciste a Misiones? Después, ¿qué amor tan grande puede sentir uno por un lugar de extrañarlo cada día de su vida? Sabiendo que está haciendo las cosas bien en otro lado y encontrarse con gente que una de las cosas más lindas que me pasa a mí y a veces la pongo en alguna canción que me digan, qué buena gente que son los misioneros entonces yo cuando escucho eso digo estoy haciendo lo que tengo que hacer me importa más eso que cualquier otra cosa llenar un teatro, eso es una cosa temporaria, circunstancial y hasta diría una cuestión a veces hasta de azar pero la permanencia y la trascendencia de una forma de ser como la que tenemos los misioneros en el mundo es otra cosa eso es siembra de verdad Vos estás como entre la poesía y la música ¿Cómo fue tu primer contacto con la música? La música en realidad fue desde la música que hacía mi viejo que era un acordeonista que tocaba siempre en casa todos mis tíos son músicos chamaméceros obviamente mi viejo fanático de Montiel y yo empecé a encontrarme con otros sonidos en Misiones y empecé a encontrarme con que el chamamé también era de Misiones y era la música más fuerte porque si bien compongo en tiempos de Dalopa o Alambá o tengo el guillote o alguna polca escrita yo siempre sentí que el chamamé era como la madre de todas esas experiencias rítmicas por lo menos y además cuando uno iba a un baile la gente bailaba eso bailaba chamamé entonces era lo que más se tocaba a mí me tocó una época mágica de escuchar por ejemplo a Luis Ángel Monzón que llenaba un lugar de 4.000, 5.000 personas con un acordeón y dos guitarristas y no había ningún fuego artificial no había ningún sonido estruendoso nada, era lo mínimo imprescindible para que se escuche pero había algo importante ahí de lo que yo sí me aferré que es la esencia las cosas que no tienen esencia se transforman automáticamente en muebles que al poquito tiempo se ponen vetustos, se ponen viejos son descartables las cosas que tienen esencia son como ese mueble que era de tu abuela que no lo vendés, no lo regalás lo cuidás, lo lustrás es así entonces la esencia cambia todo la esencia es lo que hace que algo valga la pena hasta la vida valga la pena en todo este camino tuviste la oportunidad de tocar con artistas de renombre como el chango Spasuk contanos cómo se dio esto y cuáles son las otras personalidades de la música y del arte que también te acompañaron bueno nosotros con el chango tuvimos un proyecto conjunto que casi 9 años 4 discos muchas giras cuando nos fuimos a vivir recién a Buenos Aires nosotros dormimos en una plaza la noche más fría del año dormimos en una plaza hemos hecho muchos sacrificios en lo personal también aporté mucho a su carrera porque de eso no me quedó nada a mí después cuando me fui tuve que empezar de cero y solo entonces o sea fue un aporte a su carrera lo que hice y bueno después en un momento yo decidí que no estábamos haciendo lo que yo tenía ganas de expresar entonces es como que tomé mi camino solista y allí me ayudaron mucho Antonio Tarragurro Luis Andricina que es mi padrino artístico y el mundo de la música me fue llevando a tantos lugares y me fui conectando con muchísima gente terminé un día cantando en un camarín una media canción para Pavarotti porque el que le arreglaba las partichelas era era mi maestro de música entonces yo decía ¿no? que que es un camino bendecido hemos pasado hambre nos han cortado la luz alguna vez porque no pagamos nos han cortado el teléfono nos hemos tenido para viajar nos hemos frustrado porque no hemos podido sacar un disco por falta de dinero pero todo eso se minimiza cuando uno empieza a recorrer para atrás y empieza a ver con la gente que te pudiste conectar ser yo le hice una canción a Ramón Ayala y se la canté y Ramón lloró y la mujer me dijo la primera vez que lo veo en años llorar a Ramón entonces yo me siento un privilegiado grabar una versión como hicimos nosotros en el 97 con Los Divididos con Moyo con Arnedo con Antonio Tarragorró que es todo un chamamé todo el tiempo Antonio dice el recitado y canta en el medio al final Moyo hace un solo de un blues y ahí yo entendí que el blues y el chamamé y la música del litoral son la misma cosa porque es la canción de los pueblos oprimidos no la del imperio es la música de los oprimidos y termina la canción con un solo de Ricardo tocando blues y encima Antonio diciendo en Guaraní el poema de María Abad tremendo en ese mismo disco está Teresa Parodi Hamli Lima Quintana Antonio Agri vino otra etapa e hice un disco con guitarristas solamente con Juan Falú con Rubén Díaz y ahí toca Ricardo Tapia que es el guitarrista en la Missisipio con el que me una una amistad de muchos años gran tipo Ricardo muy buena gente y también tuve la oportunidad de conocer a Peter Gebril y tener un encuentro con él de una semana estar tocando la música todo el día para que se enterara cómo era la música de esta región cosas así que algunos oh que es fulano así desde los cholulos yo lo tomé como gente que es muy importante en la música por algo llegaron ahí donde llegaron pero que tienen esa humildad y esa grandeza de aprender algo que yo sé y él no él no se fijó cuánta gente meto yo en un estadio para preguntarme eso le importaba mi formación y mi información y que mi información sea lo más certera posible por eso yo creo que hay un camino importante para los músicos populares que tiene que ver con esto de de dónde abrevamos yo siempre digo que el espíritu el alma según las creencias podemos decir el subconsciente no tiene un aparato digestivo entonces lo que le tiramos de literatura de música de palabras de energías tienen que ser las más sanas posibles porque quedan pegadas para siempre en algún lugar quedan para bien o para mal por eso digo que a los niños hay que sembrarles buenos recuerdos y los buenos recuerdos son desde el arte siempre siempre son desde el arte fíjate vos que los gurises cuando son chiquitos todavía no aprenden a caminar y ya saben bailar cantan bailan dibujan antes de aprender a escribir y es todo eso nosotros le sacamos le esquilmamos eso a los chicos es más yo miro esas músicas que hay ahora que son bastante prostigularias con muchos defectos desde el punto de vista estético moral y andan las madres con eso por eso las nenas después de 10 años andan con el celular escuchando lo mismo le transmiten eso ellas creen que eso es lo más lógico entonces la canción dice el tipo cantando así arriba de un auto lujoso lleno de oro que se yo un ritmo que nunca va a ser nuestro ni lo entendemos como se baila yo lo veo yo trato de ver a la gente como se comporta con esas músicas baila 3 minutos y después deja porque no entiende como se baila porque la sangre no lo llama eso no fluye no fluye y entonces rescato el valor que transmite esa música el estético el ético el moral el espiritual el valor que transmite de hacer comunidad con los demás de saber que el que está al lado mío tiene los mismos sueños que yo que quiere que su hijo sea universitario como tengo yo ese sueño que quiere ver a sus hijos felices capaz más que universitario quiere verlos felices querés que coman algo rico de vez en cuando querés festejar el cumpleaños con un asadito con tus amigos con tu familia soñás con ese amor para toda la vida como nos pasa a algunos algunos nos envidian los que tenemos un matrimonio de más de 25 años nos miran con cierta envidia yo les voy a decir mirá nada es más importante que eso sobre eso vamos a construir lo que vos quieras y todo eso fluye con el arte mirá un pueblo que está cultivado desde lo artístico no rompe bancos no rompe plazas no pinta grafitis no hace nada de eso porque su sensibilidad no le permite pasar esa barrera no necesita que haya milicos mirándolo el tipo sabe que eso no está bien y a él le gusta hacer el bien entonces tiene como una cosa para adelante para avanzar en la vida pero tiene un freno para no romper nada yo creo que es importante eso porque por muchos años nos han metido solo la ficha de la libertad y del avanzar y de gurises nosotros en el medio de la selva cuando vivíamos una familia ahí rodeada de eso maravilloso lo que aprendimos era que ese era el lugar de los bichos y este era nuestro lugar y se respetaba eso no se ensuciaba el agua porque de ese arroyo tomábamos el agua nosotros se perdió esa cosa de síntesis que bueno vamos a ensuciar el arroyo y en total nunca vamos a tomar esta agua mentira mañana va a tomar esta agua porque es un círculo y actualmente cuál es tu situación con la música nos contabas anteriormente detrás de cámara que estás en investigación también tenés un programa de radio si el tema de la investigación no terminé casualmente porque hay que moverse mucho y en un sentido y eso muchas horas después para transcribir todo lo que cuando yo hice esto empezamos en el año 95 hasta hace dos años me llevó muchísimo dinero y llegué a la conclusión de que la Argentina tiene 83 géneros folclóricos para que te dé una idea Brasil tiene 6 Estados Unidos tiene 4 Austria no tiene y nosotros tenemos 83 algún valor tiene eso eso en cuanto a la investigación que me llevó a conocer los géneros desde la raíz y aprender a tocarlos en la guitarra con el mismo sentido que lo tocan los artistas populares de esos géneros después con respecto al programa de radio nacional es un programa que se llama Nación Chamamecera estoy ahí trabajando para medios de la nación me contrató directamente Hernán Lombardi porque es un enfermo el chamamé me dijo preguntó a 4 o 5 le dije bueno tenés que contratarlo a este me llevó a la radio y el año que ha pasado hicimos un éxito tremendo y arrancamos este año de vuelta y va a convertirse otra vez en el programa más escuchado de la radio seguramente no porque lo conduzca yo sino porque el contenido es muy concreto nosotros hablamos de las costumbres de los pueblos a veces a través de la música a veces a través de su poesía a veces a través de una anécdota y a veces del acento a mí me encanta viajar en colectivo yo me muevo en colectivo me agarro me subo y subo así como tú me ves vestido yo ando 24 horas así hasta duermo con sombrero y la gente me dice usted no es fulano así me pone a contar una le digo me tengo que bajar acá bueno bueno se baja conmigo y me acompaña a la radio para contarme la anécdota es maravilloso eso digamos un punto en el que la gente de Misiones de Corrientes del Chaco de Formosa de Santa Fe que son las provincias y Entre Ríos que integran este litoral me terminan pidiendo a mí que les cuente cómo es su lugar porque ellos ya lo olvidaron claro van perdiendo por el consumo también de lo que ven de lo que escuchan hay cosas que tienen que ver mucho con la cotidianeidad y yo hace 34 años que estoy en Buenos Aires 33 años que estoy en Buenos Aires y yo soy un misionero todo el mundo sabe que yo soy de acá porque yo hablo así como estoy hablando y así hablan acá nunca cambié eso ni lo busqué siquiera pero mi contacto con mis cosas me hace que yo esté afirmado en el mismo lugar de siempre con las mismas cosas la investigación también seguramente tiene que ver con esto de que este mes tenemos la información de que a partir de marzo el Parque del Conocimiento va a poner en marcha el programa Tras las Huellas de Andresito contanos claro empezamos ya ahora con eso pero hace muchos años que veníamos con la idea de esto de que más que investigarlos tienen la orientación de ir a buscarlos para ver qué tienen para decir y darle un lugar donde decirlo y que sientan ese como hablamos también fuera de cámara que sientan ese aliento que sientan el aliento de un tipo que hace 34 años que se está golpeando y que tiene 34 años de experiencias que muchas de esas fueron fracasos exitosos porque son fracasos exitosos digo yo porque me enseñaron cosas si uno sabe leer lo que uno presupone que es algo que fracasó es una experiencia válida para no repetir o para repetir pero esa ya no voy a hacer de vuelta la experiencia me voy a equivocar en otra cosa pero esto no me va a volver a pasar y son con los años uno valora mucho más eso que los éxitos uno que ha estado en escenarios grandísimos con un público parado arriba de la silla también tiene que ser humilde y me ha tocado cantar para tres personas en un lugar donde le di una manija en todos los medios todos te ponen me gusta en el facebook que van a asistir al evento después son tres y uno tiene que cantar para esos tres como si fueran 20.000 entonces si uno hizo eso aprendió de que se trata esto que la música no es no necesita una justificación ni económica ni escénica ni de cantidad de gente sino de calidad del que expresa ¿a quién va a estar dirigido este programa y estas clínicas que vas a dictar vos donde uno se puede inscribir cómo es el sistema para poder acceder y poder participar? bueno primero las localidades las localidades son Alem Apóstoles Capiovi San Pedro y Andresito así es esos lugares en realidad no inscribimos a la gente hacemos una convocatoria entre los músicos ¿cuántos músicos conoces? cinco bueno decirle que vengan bueno ya de los cinco tres me confirmaron todos bueno así así lanzamos en Alem y tenemos más de 30 músicos casi 40 ya se dieron por enterado y que van a venir la expectativa era 10-12 esa es una etapa nomás la de encontrarse con los músicos otra etapa es ir a los colegios visitarlos tocar música y contarles de estos valores de Andresito que es el eje motor de esto que estamos haciendo nosotros entonces estará dirigido tanto a músicos como a estudiantes a estudiantes y pueblo general porque es así el viernes ahí a la mañana y durante la tarde charlas en los colegios el viernes a la noche nos reunimos con los músicos y los escuchamos comemos algo y lo escuchamos el sábado a la mañana hay una clínica que editamos con Cacho Bernal y Néstor Acuña Cacho Bernal debe ser el mejor percusionista de Latinoamérica esposadeño se quedó a vivir acá pero es el músico al que convocan habitualmente Ramón Ayala Raúl Barbosa un hombre muy respetado en el mundo de la música y Néstor Acuña actualmente es director de cultura de Paso de los Libres pero viene como pianista y como arreglador con una experiencia de más de 450 discos grabados grabó y hizo los arreglos de los discos de Jairo de Facundo Sarabia del Puma Rodríguez del Pimpinera tiene vos ponés Néstor Acuña en discografía y es impresionante él viene a contarnos con Néstor Néstor y Cacho nos vienen a contar su experiencia como músicos profesionales y a dejar algunas no sé si consejos pero recomendaciones para la gente que quiere avanzar un poquito más cosa que nosotros no tuvimos cuando arrancamos con la música en medio en el oscuro a tientas equivocándonos no permanentemente y después los escuchamos a ellos en sus preguntas en lo que quieran en su debate y al final tocamos el sábado a la mañana un poquito con ellos el sábado a la noche se hace un recital en la plaza importante del pueblo donde tocan estos artistas invitados por nosotros nosotros los hacemos de banda ellos son los solistas nosotros los acompañamos yo lo pensé siempre que lindo hubiera sido que en mi pueblo venga un músico alguna vez y nos invita a tocar a los que teníamos ganas de hacer música y en una charla así antes tomando algo le decimos mirá que lindo sos un exitoso y el tipo mirá ese auto he prestado este acordeón la compré de casualidad nos hubiera ayudado a nosotros no ilusionarnos pensando que el tipo bajó en un helicóptero antes de llegar al pueblo porque está todo ese mito y está bueno también inspirar desde la verdad mirá si querés algo tenés que sacrificarte por eso si querés algo tenés que hacer lo que hicimos nosotros mucha gente te dice que suerte que tenés vos de tal cosa suerte yo dije mi mamá mi viejo en el mejor momento cuando yo los podía haber disfrutado la buena más linda del pueblo me miraba a mí y la dejé entonces vos decís algún sacrificio hay que hacer para tener y a veces hay que sacrificarlo todo y no hay ninguna garantía de triunfo por lo menos de esos que esperan algunos de llenar estadios de vender miles de discos en tu siesta tropical casi siempre un acordeón estira sus notas dando a luz un chamamé bien sencillo y entrador como tus paisanos que alegría compartir con aquellos el frescor bajo el paraísal compartiendo los borriones bañarse en el polvaderal si supieras con qué amor yo te canto esta canción provincia mía fue cuando mi corazón desangró su lagrimón al evocarte ahora estoy de nuevo aquí junto a mi cuñata y para cantarle al aroma de tus vientos que me vieron crecer feliz misiones mi tierra roja misiones quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón misiones mi tierra roja misiones quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón si supieras con qué amor yo te canto esta canción provincia mía fue cuando mi corazón desangró su lagrimón al evocarte ahora estoy de nuevo aquí junto a mi cuñata y para cantarle al aroma de tus vientos que me vieron crecer feliz misiones mi tierra roja misiones quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón misiones misiones mi tierra roja misiones quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón conm clinics me shape moiedzieć o mя es mío roja